¡Suscríbete al canal! Su piel manjar que conocen los pocos, cultiva sus encantos entre coca y alcohol. Una mentira y un beso y así fue un idiota más, cómplice de sus penas, el ego es su verdad y el amor tan solo moneda de cambio. Así es como las gasta un corazón que la hace por su propia compasión. Y terminé deshaciendo mis maletas y asumiendo que este vuelo no era mi oportunidad, pues creía que era un viaje para dos. Yo creía que era un viaje para dos, yo creía que era un viaje para dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Será mi último esfuerzo si en el fango ella es feliz. Con todos sus reproches, mi torpe sumisión, me despaché hundido y desquiciado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.